Hola a todos, bienvenido a Help&Shift&View, hoy estamos de nuevo en María Brazza y Scott McCarty y tenemos un invitado especial, Carlos Eduardo Arango Gutiérrez. Carlos, saludos a esta audiencia. Es tan difícil cambiarse al español. Estaba pensando en saludar en inglés. Sí, mi nombre es Eduardo Arango, llevo ya casi un año trabajando para Red Hat, desarrollando para OpenShift. Vivo en Cali, Colombia, hablo español de forma nativa. Y es para mí muy emocionante y un gran honor hablar en español de lo que yo hago. Va a ser muy difícil, pero voy a intentarlo con todo el amor porque en verdad quiero traer todo ese conocimiento para la región. Qué bueno, Carlos, nos encanta tenerte aquí. Ya vas a ver que con Scott, la presentación anterior también fue un poco de medio Spanglish, pero yo creo que estamos bastante flexibles y me encanta tenerte aquí. Y Scott, saludas y dejo una breve introducción de ti. Yo, yo soy de Ohio. Yo soy un gringo, pero ya, yo hablo español. Me encanta hacer esto con ustedes. Yo soy muy, estoy muy emocionado también. Qué bien. Bueno, Carlos, empecemos y vamos al próximo slide. Hoy vamos a hablar de OpenShift Builds y yo quería darles primero un poquito ubicarnos donde estamos. Generalmente yo hablo más sobre la parte de plataformas. Así que hoy en la parte de App y Dev, este voy a dejárselo más a Scott, pero quería comentarles un poco sobre nuestro roadmap. Todas las features que tenemos que vienen ahora en OpenShift 4.6, 4.7, 4.8. Ya pueden ver que OpenShift Builds es una de esas features que nosotros sacamos y esperamos tener. Está en Technology Preview, STP Technology Preview. Y lo que esperamos es que clientes, la comunidad, quien sea lo use, nos den feedback, nos cuenten qué les parece, cómo la usan, para luego poder graduarlas a General Availability o GA. Entonces, esta es una de esas features que ya está en el producto, ya funciona, ya la pueden utilizar y quizás estamos esperando un poco más de feedback para saber qué tuercas tenemos que apretar. La siguiente slide. La siguiente slide. Como les contaba, está en la parte de, en el espacio de Application and Development. No necesariamente en la parte de la plataforma como tal. O sea, es una de las cosas de OpenShift que va más allá de Kubernetes solamente. Y son container images que crean utilizando el código base directamente en herramientas de Kubernetes. ¿Qué tal? ¿Nos cuentas un poco más de pipeline? Eh, de Builds, perdón. Es una de las cosas que quizás debo decir un poquito de la historia, un poquito. En OpenShift 3 tuvimos como dos estrategias de construir imágenes de contenedores, más o menos. Tuvimos una estrategia de Docker y también de source to image. Y la diferencia es que si usted tiene un Docker file, es mejor solo usar la estrategia de Docker. Pero si solo quieres apuntarlo como por ejemplo a un URL de GitHub y solo tienes tu código ahí, tú puedes ponerlo ahí y se baja el código y se construye todo, incluyendo la imagen de contenedor. Y entonces, más o menos lo que vamos a tener en OpenShift 4.6, 4.7, 4.8, más o menos, vamos a tener la misma funcionalidad, pero la tecnología abajo va a ser diferente, va a ser construido con Tecton. Y también vamos a tener más flexibilidad de construir con tus propias herramientas, por ejemplo. Si usted quiere usar Builder, está bien. Si usted quiere usar Source to Image, está bien. Pero también si quieres usar otra cosa, vamos a permitir eso y no exactamente apoyarlo, pero facilitarlo para usarlo más o menos. O sea, tener más flexibilidad para reunir con los clientes en donde están, más o menos. Libertad para los desarrolladores para que sigan desarrollando en herramientas que ya conocen, que ya son parte del enterprise o de la compañía o del ambiente en el que ya están familiarizados. Qué bueno. Scott, yo te puedo preguntar en qué número 4.6, 4.7, 4.8 está el preview para hacer Builds sobre CMB, Container Native Virtualization. Porque a veces recibo mucho la pregunta, la gente le da miedo construir contenedores sobre su propio clúster y a veces construyen un clúster solo para construir imágenes. Si la gente puede construir contenedores en un ambiente virtualizado con CMB, eso sería muy cool. De verdad, no sé si tenemos un punto en el roadmap, más o menos. Creo que estamos, para mí, estamos, en mi grupo, estamos investigando dos cosas. Para construir imágenes en Rootless, más o menos. Estamos construyendo unas partes en Cryo para facilitar eso. Y también pensamos que podemos mejorar la seguridad de eso bastante, que está muy bien para la mayoría de la gente. Pero vamos a ver. También estamos investigando hacerlo en virtual machines, más o menos, en máquinas virtuales. Pero todavía, no sé, es posible que Steve esté trabajando con eso en CMB, pero no sé exactamente de su lugar. Pero de nosotros, para nosotros, estamos investigando más o menos el 80% creamos que podemos hacerlo solo con Cryo, más o menos. Pero nativo, como un proceso, pero rootless, más o menos. Y adelante vamos a ver, quizás también con CMB, en un envío más seguro, más o menos. ¿Digo la siguiente slide, María? Sí, dale. Y bueno, de nuevo, y creo que ya esto lo mencionamos, pero quería comentarles que esto es más, o sea, separado de la parte de Kubernetes como tal, corriendo en OpenShift Container Platform, pero sobre Kubernetes. Así que veamos entonces el siguiente slide y un poco de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Puede correr en physical virtual, la nube virtual privada o la nube pública. Así que ya, vamos a lo que vinimos. Así que. Oh, no me deja. Ahora, ¿ven mi terminal bien? Sí. Ok. Entonces yo acá estoy listo con un pequeño proyecto que yo tengo, que yo lo llamo ArchDummy. Y es básicamente para construir imágenes y que me diga información sobre la CPU en la cual se construyó ese contenedor. Tiene un enfoque demasiado, pues, a lo que me enfoco yo al trabajo, que es performance, es hacer que OpenShift sea más rápido y más veloz y mejor todos los días. Y parte de la que yo me enfoco mucho es la arquitectura sobre la cual está corriendo OpenShift. Entonces es un proyectico de juguete muy interesante. Está en GitHub, al final les doy el link. Y aquí en deployments yo tengo guardado toda la configuración para manejar este proyecto por medio de OpenShift Builds. Y, pues, lo que va a mostrar en este demo es que también yo lo puedo hacer, puedo hacer como algo de GitHub. Y esto es Builds versión 1, no versión 2. O sea que próximamente será mejor porque estará sobre Tecton. Pero si yo miro aquí, esto es como se configura un Build de forma YAML. Lo podríamos mirar también en la plataforma, pues, digamos, de forma gráfica, como se ve aquí, con clics. Pero esto para mí es una herramienta, y porque me gusta tanto y yo enamorado de ella, es para mí es una herramienta para los desarrolladores. Es una herramienta que tiene todo su peso y su poder desde la terminal porque es para nosotros los desarrolladores. Y esto es básicamente como se ve un Build Config, o sea, es como se configura los Builds. Pero antes de hablar de los Builds, hay algo que a veces yo veo que todos hablan de Builds y no se usa, es los Image Streams. OpenShift me permite tener, entre comillas, un repositorio personal interno de OpenShift, que es un, como su palabra lo dice, un stream, o sea, un flujo de lo que yo estoy construyendo y lo empuja hacia un determinado deployment. Entonces, yo puedo tener un deployment en el cual yo mire hacia un Image Stream. Y cada que yo actualice un contenedor en este Image Stream, OpenShift va a hacer todo esto automáticamente por mí, de una forma que ya veremos, puede ser hasta GitOps. Él va a decir, hay un nuevo contenedor en el Image Stream del deployment X, que está corriendo. Necesitamos actualizar esa imagen. Y OpenShift lo hará automáticamente para mí. Entonces, cuando yo quiero declarar un BuildConfig, lo más importante siempre es declarar un Image Stream, al cual yo voy a apuntar mi BuildConfig y en el cual voy a guardar mis imágenes. ¿Cierto? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que yo estoy construyendo el BuildConfig de... Eduardo, una preguntita. ¿Puedes hacer la fuente un poco más grande? Oh, claro. Sí. ¿Puedo salirme? ¿Ahí? Ay, perfecto. Ay, buenísimo. Sí, es... Esa es la costumbre de los hombres. Somos viejos. Aquí. No, bueno, conste que yo no fui la que pedí. Lo siento, yo soy viejo. Entonces, a ver, iluminemos lo que quiero mostrar. Primero, esto. Voy a apuntar mi BuildConfig a, como decía Scott, a un link de GitHub, convirtiendo mi Build, mi OpenShift Build, en, como podríamos decirlo, como un old school, como a la antigua, un GitHub, a la antigua. Y es que yo le estoy diciendo a OpenShift, por favor, mire a este repositorio de GitHub y construyame el contenedor que está en la carpeta UPS. La carpeta Build, de mi repositorio de GitHub, ahí tengo almacenado mi Dockerfile y construyamelo con una estrategia Docker y el contexto es este. Como sabemos, construyendo un contenedor, a veces yo puedo cambiar el contexto porque internamente en el Dockerfile el paso copy, sobre todo, es el más importante. Cuando yo voy a hacer un copy, si no pongo la ruta total o la ruta parcial y el contexto está cambiado, pues puedo tener errores. Entonces, el BuildConfig me permite hacer eso también. Entonces, el Source es Git y algo muy importante aquí es configurar esto. Que la verdad no sé cómo esconderlo, entonces lo dejé hecho antes de empezar esto, porque aquí hay que manejar secretos. Yo puedo, aunque esto lo voy a ahorrar ahora después de esto, yo puedo tener secretos. Entonces, yo declaro los secretos para GitHub y estos deben ser secretos en code 64, base 64. Y con esto yo voy a GitHub y configuro el WebHove para este repositorio, ¿cierto? Y de esa forma me asegura que nadie puede apuntar APIs a mi OpenShift y empezar a disparar builds por mí. Yo puedo controlar esto. Y dado que es un secreto, yo lo puedo manejar dinámicamente. Otra cosa que quiero mostrar acá es esto, el ImageStream. Entonces, yo aquí estoy apuntando que cada que esta imagen se construya, la almacene en el ImageStream. También yo puedo decir que el output sea a un repositorio Quay o un repositorio con que sea OCI compatible, o sea, que respete las APIs OCI. OpenShift es capaz de apuntar y almacenar mi contenedor en este repositorio. Pero aquí lo estoy almacenando de forma interna y no tengo que, digamos, desplegar todo un operador Quay o hacer todo un deployment propio de Quay en mi OpenShift. Que es como algunas personas lo hacen, que sabiendo que OpenShift igual maneja un registro interno, hacen todo un despliegue personalizado de Quay, lo cual es pesado. Yo puedo utilizar las estanzas propias de OpenShift para almacenar mis contenedores. Y ese es el ImageStream tag. Acá, básicamente, pues esto sí es buenas prácticas. Le pongo algunas anotaciones, algunos labels a mi contenedor antes de desplegar. Por último, este es el contenedor. Este es, básicamente, voy a desplegar un pod. Pero, algo muy cool es, este YAML fue generado por Podman. No lo hice yo. Yo desplegué este contenedor en mi máquina y luego le pedí a Podman que me diera el YAML. Es otro de los features para desarrolladores que me gusta mucho. En un tiempo intenté también hacer que todo este Builds lo hiciera Podman. Con Scott lo intentamos. Pero OpenShift Builds a B2 va a ser mucho mejor que mi idea. Entonces, estoy contento con eso. Y ahora, básicamente, otra buenas prácticas es enumerar las cosas. O sea, cuando yo hago esto, OpenShift crea los recursos en orden. Ahora, si vengo acá, en Builds, puedo ver que hace unos segundos se disparó un Build. Puedo ver los Builds que está ocurriendo y él está aquí construyendo. Puedes ver el Logs, ¿sí? También puedes ver. Sí. Puedo ver los Logs. Como es la compilación de un programita en Go, los Logs de construcción no son muy largos. Es básicamente esto. Pero como nos puede mostrar aquí, él va a GitHub y clona el repositorio. Como yo les dije, él estaba apuntando a GitHub. Busca el Dockerfile y lo construye. Entonces, aquí ya empezó. Manejar los cambios y cambiar los cambios del código con GitHub también. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo lo haces? Con el Webhook. Entonces, si vengo acá, en mis repositorios. Ya tengo el Webhook configurado. Se me perdió el ArchDummy. ArchDummy. Acá en Settings. Acá en Webhook. Acá pueden ver que está configurado el Webhook. Y este va a informarle a OpenShift por medio de esta API que genera OpenShift. Cada que exista un cambio en el código. ¿Cómo puedo ver eso? Yo lo puedo ver aquí. Entonces, veo que tengo unos build configs. Yo le pido a OpenShift en la terminal que me diga, que me describa todo mi build config. Y él me arroja esta información. Webhook GitHub. Con esto, yo luego copio esto. Lo llevo a GitHub. Obviamente, aquí me protege el secreto. Simplemente dice, aquí va un secreto. Pero no lo pone. Y yo llevo esta información a GitHub. Y con esto creo el Webhook. Obviamente, reemplazando la palabrita secret por el secreto propiamente dado. Una forma más fácil, a los que les gusta dar clic, es venir acá a mi build en la plataforma. Y bajo acá, ahí donde dice Webhooks GitHub. Si yo doy clic aquí, él me lo almacena en el cache de copy and paste. Y aquí lo puedo ver. Y acá podemos ver que él reemplazó la palabrita secreto por el nombre del secreto. Pero como yo tengo el secreto protegido con base 64, igual, no pasa nada. Ahora, acá. Algo que me gusta que hablé es esto. Que aquí yo no uso una imagen de afuera. Yo le puedo decir a OpenShift que quiero crear un nuevo deployment desde un image stream. Y vengo acá y podemos ver que ya está mi image stream creado. Está aquí. O lo que está construyendo. El que ya había construido. Y la recomendación es siempre guardarlo como latest. De forma tal que lo único que haga es reemplazar ese latest cada que exista un cambio. Entonces, si yo voy, cambio algo en mi repositorio de GitHub, OpenShift se da cuenta, va a disparar un build. Y una vez ese build termine, él va a construir un contenedor, lo va a almacenar en el image stream y él va a actualizar el deployment. Y a mí me encanta la automación de build configs, porque puedes construir como cadenas de builds, si tú quieres, con los streams de imágenes, o image streams. No sé esa palabra en español, trigger, para trigger. Disparar. Sí, es disparar, básicamente. Una palabra muy fea, pero. Es lo mismo, es lo mismo que shoot, pero sí. Y acá podemos ver, hice el deployment de esa imagen totalmente desde la consola, no usando un YAML de pod. Y entonces podemos ver que él se está alimentando de un build. ¿Sí ven? O sea, aquí en la misma plataforma me dice, este deployment se alimenta de un build. Y venimos acá y podemos ver que corre. Y es add-on-me-server-that-retrieves-basic-info. Y básicamente yo le tengo view. Me dice que este contenedor fue construido sobre un nodo que tiene Intel Xeon. Y la importancia de por qué hice este juguetito, llamado ArchDummy, es porque ahora que OpenShift está siendo tan atractivo para workflows de inteligencia artificial, AI, ML, Machine Learning, empezamos a tener clusters de OpenShift híbridos, en los cuales yo puedo tener tres nodos con Intel Xeon, luego otros tres nodos con AMD, ahora que AMD está de moda, y otros tres nodos con NVIDIA, con alguna configuración rara. Entonces, usando builds, yo puedo además, si volvemos acá al... Usando builds, yo puedo usar el node selector. Usando este node selector, que aquí lo tengo como null, pero si yo cambio el node selector, yo puedo decirle a OpenShift, construyame este contenedor, pero para el nodo de arquitectura tipo tal, o el nodo de arquitectura NVIDIA, o el nodo de arquitectura AMD, lo cual es muy poderoso, y ya lo estamos probando con nuestras plataformas de OpenShift, de Open Data Hub, y es construir el mismo contenedor, pero para cada nodo que yo pueda llegar a tener en mi clúster. Entonces, si yo tengo un clúster con diferentes arquitecturas, utilizando builds y el node selector dentro de mi build, yo puedo construir el mismo contenedor para diferentes arquitecturas, y esto tiene la ventaja, como todos sabemos, de que código compilado siempre será mejor, y pues cuando estamos hablando de inteligencia artificial, siempre queremos como ese extra juguito de performance de cada cosa. Y puedes comparar mejor en las diferentes arquitecturas, porque sabes que ya el código es el mismo, solamente que está optimizado para cada arquitectura. Necesitamos una nueva frase. Y ahí les dejo mi juguetito, porque la verdad es muy bueno para el que quiera desplegarlo, si se despliega como un Demon Set, entonces cada nodo que tengas va a tener esta API, que es slash CPU o slash version, la verdad lo dejé abierto, y te dice cada nodo, toda la configuración que tiene a nivel arquitectural, y si esto te interesa, si estás haciendo workflows de inteligencia artificial o cosas así, es muy importante poder saber la arquitectura de cada nodo, y pues este juguetito hace eso de forma correcta. Ahora soy yo que te voy a pedir que lo hagas más grande, pero puedo ver que es un Intel... Sí, es el mismo. Platino. Bien. Sí, sí, sí. Es que bien, o sea, esto es... Build once, deploy everywhere. O sea, lo consigues una vez y lo creas, pero de verdad lo build en diferentes arquitecturas. Sí, yo básicamente uso builds todos los días, por eso quería hablar de esto. Para lo que estamos haciendo de OpenShift e Inteligencia Artificial, esto requiere tocar cosas que no vienen por defecto en Linux o en RHEL, y es los drivers de NVIDIA, por decir así a veces, ¿cierto? Y para poder compilarlos por cada nodo, usamos builds. Entonces yo uso builds todos los días para compilar drivers de NVIDIA, compilar drivers de hardware especializado como tarjetas de red especializadas y hardware especializado que se está construyendo todos los días para Machine Learning, Inteligencia Artificial. Para poder hacer estas compilaciones, yo quiero compilar el código sobre el kernel en el que voy a estar corriendo. Entonces OpenShift Builds me permite eso, porque voy a estar compilando el código sobre el kernel del nodo y me permite manejar las builds de una forma muy dinámica. Entonces yo uso builds todos los días como parte de mi trabajo de desarrollador y es un feature que la verdad me encanta mucho y quiero ya jugar con el builds 2.0. Qué bueno. Carlos, tú comentabas que tú trabajas en la parte también de performance. ¿Cómo mides el performance de... Sí, quizás debes explicar lo que haces. Sí, un poquito más comparando cómo mides el performance de cada aplicación en diferente arquitectura y cómo... Porque me parece que utilizando el builds también hay otro montón de cosas que puedes hacer para seguir haciendo esa comparación. Usted tiene un primer deployment que sería tu baseline y luego pues sigues haciendo otros en diferentes arquitecturas corriendo, digamos, los mismos tipos de tests si vienen al caso y luego comparando. Pero me interesa saber cuáles son esos... esos indicadores que estás midiendo para saber el performance. Dale. Estamos por liberar un blog post para hablar exactamente de ese tema y es que construí un contenedor que realiza tareas matemáticas muy sencillas y lo ejecuté en diferentes tipos de nodo AWS que es una de las plataformas más usadas y se puede ver como la misma tarea matemática que por lo general cuando se están haciendo estas comparaciones se usan sumas de vectores. Yo empiezo a hacer sumas de vectores y es la misma suma de vectores, ¿cierto? O sea, el mismo uno más uno pero si lo corro sobre un Intel C, un Platinum y otro Intel C, aunque no es Platinum y luego voy y lo corro sobre un nodo que es AMD empezamos a ver que es la misma suma de vectores pero en una es un segundo más rápida un segundo más lenta. Entonces, actualmente estoy trabajando en esas comparaciones y podemos ver que la misma tarea matemática que a veces pensamos que debería tener el mismo performance cambia dependiendo del nodo y como digo, ya hablando de Inteligencia Artificial y Machine Learning, matemáticamente hablando es básicamente suma de vectores esto es estadística, regresiones lineales estamos hablando de operaciones vectoriales todo el tiempo Entonces, si yo corro la misma operación vectorial en diferentes arquitecturas puedo encontrar que en una arquitectura es más rápida que en otra si uso el mismo contenedor Luego, en este mismo blog post que estamos preparando vamos a ver cómo si yo compilo de nuevo mi código para el nuevo tipo de nodo vuelvo y gano el mismo performance que puedo tener en otra arquitectura Entonces, por eso para mí es muy importante OpenShift Builds porque me permite estar de forma desatendida construyendo el mismo código para todas las arquitecturas en las que yo trabajo de forma diaria Entonces, no me tengo que preocupar por estar construyendo un contenedor una y otra vez yo le dejo esa tarea a OpenShift Builds y si estamos encontrando un impacto en el performance que las personas los desarrolladores puedan encontrar ya en producción al construir un contenedor cada vez que lo van a usar porque una crítica que yo hago mucho y algo que amo de OpenShift a veces voy en contra de Scott un poquito y es, Podman es una gran herramienta amo Builda mi casa está llena de stickers de perritos por todo lado pero estas prácticas que aprendimos hace dos o tres años de construir que nos decían, de hecho, el marketing y todo construye el contenedor en tu laptop córrenlo en producción me parece que eso ya debería romperse y todos deberíamos adoptar estrategias como OpenShift Builds y es, no construyas tu contenedor en tu laptop déjale eso a OpenShift y haz que OpenShift construya tu contenedor donde él va a correr porque lo mismo, nuestros laptops nuestros computadores de nuestra casita no utilizan los mismos chips que utiliza Amazon que utiliza Google que utiliza Azure y empezamos a ver estas diferencias en performance que son muy grandes y me gustó mucho que en KubeConf EU que acaba de pasar en uno de los keynotes se habló de de la responsabilidad social, ecológica que tenemos los usuarios de Kubernetes y es cuántos clusters de Kubernetes están ahí en producción que podrían hacerlo mejor podrían estar corriendo mejor podrían estar teniendo la misma carga de producción utilizando menos energía eléctrica y esto lo podemos lograr con este tipo de herramientas como Builds porque si yo construyo un contenedor en mi laptop lo mando a OpenShift no OpenShift como tal pero el Linux Kernel va a tener que utilizar un poquito más de electricidad para correr ese mismo contenedor por temas de performance de la misma operación vectorial todo lo que vengo hablando versus si yo le entrego toda la tarea a OpenShift entonces si queremos ser responsables ambientalmente debemos usar Builds esto es es interesante no, me encantó ese keynote de KubeConf me encantó porque yo nunca, nunca esperé encontrar en KubeConf una conferencia totalmente sobre contenedores tecnología, cloud encontrar a alguien hablando de la electricidad que estamos desperdiciando porque hay muchos clusters de Kubernetes no solo de OpenShift que la verdad es como como decimos en español a las patadas ¿cierto? como yo construyo Kubernetes y le tiro todos los contenedores que se me ocurran y hago que Kubernetes los corra entonces OpenShift nos da estas herramientas a los desarrolladores para yo simplemente apuntarle un un repositorio de Git y preocuparme por commit ¿cómo se dice commit? yo imagino que hay una historia ahí también con VI con RHEL con el kernel de RHEL porque corre muy bien juntos y entonces puede usar menos poder por ejemplo yo debo explorar eso es interesante ese no sé camino de pensamiento más o menos sí, sí y la verdad todo fue desde la keynote de KubeConf me encantó que hablaran de ese tema y yo que vengo explorando los builds para mejorar el performance de tareas sobre todo el workflow de inteligencia artificial y workflows de de temas que son de performance estamos ayudando mucho a las personas utilizando OpenShift Build me siento esquéptico que los usuarios van a parar construyendo en sus laptops pero no sé es interesante definitivamente no lo niego pero creo que no sé tenemos que explorarlo más pero me siento como los servidores dependiendo la mayoría están sentados ahí corriendo haciendo nada y eso es el problema que tenemos como miles de clustres y están solo corriendo corriendo usando electricidad y me imagino que hay mucho mucho waste y OpenShift Build algo que que como desarrollador y entusiasta veo que va a ganar que por eso quería mostrarlo y es estamos a meses de tener laptops ARM y esto va a ser muy interesante porque si mi empresa si yo soy un usuario OpenShift y mi cluster OpenShift está en Amazon x86 pero la empresa me da un laptop ARM ya no puedo construir mi contenedor en mi laptop y empujarlo a mi cluster entonces me parece que esta disparidad de que vamos a tener laptops ARM va a disparar muchísimo el uso de OpenShift Build porque ahora si necesitamos construir el contenedor donde está el cluster y no en los laptops ARM ARM si yo creo eso si también creo eso también con power como con poder con esa arquitectura no vamos a tener laptops de poder es imposible más o menos entonces vamos a construir de verdad tenemos clientes que están haciendo eso hoy hoy en día por ejemplo que quieren poder power con Intel juntos en un cluster y ellos están construyendo en el cluster y quieren esa capabilidad están haciéndolo con con no selectors como tú dices pero tienen que construir su propio metodológico de hacerlo más o menos no 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 sé cómo decir eso no proveemos no lo proveemos algo que funciona fácilmente hoy más o menos bueno también también podría ser el tipo de usuarios así tú no no estás todo el tiempo construyendo sí es verdad no pero pero lo que habla Carlos esto es digamos tratar de hacerlo trabajar más inteligente y menos menos fuerte work smarter not harder y dejarle el trabajo pesado OpenShift también porque cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial compilar un contenedor de TensorFlow o algo así eso puede tomar minutos hasta horas o sea dependiendo del poder de tu laptop sí no quiero hacer eso en mi laptop no porque no puedo tener un video no funciona yo veo que está jodido cuando estoy trabajando y solo con R-Sync más o menos o construyendo un contenedor que jode todo sí entonces si yo no quiero estar compilando TensorFlow en mi laptop cada media hora cada hora yo le dejo esa tarea a OpenShift yo compito mejor mandarlo ahí lo mando a GitHub y esto hace que OpenShift construya el contenedor por mí y si yo pues no lo no no lo hice aquí porque la verdad no encontré que modificarle a mi repositorio de Git pero si yo disparo tres cambios en cinco minutos a mi repositorio de Git OpenShift lo que va a hacer es crear tres builds para cada commit diferente entonces yo puedo estar probando diferentes versiones de mi de mi contenedor con TensorFlow y simplemente relajarme mientras OpenShift los construye por mí y luego tienes todos estos cambios en un log que después puedes ir a ver qué fue lo que hiciste en ese momento no que si lo hubieses hecho todo manual en tu laptop pues ya queda yo necesito acceso a un cluster como Carlos yo no yo no tengo esa conexión como tú tú tienes lo bueno bueno sí esto lo tengo en mi laptop es una amiaza eso es lo que iba a decir si estás trabajando en inteligencia artificial dudo mucho que tu empresa o sea si no eres tú el que lo compra te dé un laptop con la última tarjeta gráfica que hay en el mercado lo cual puedes tener fácilmente en una plataforma nube entonces también o sea para qué gastar tu laptop en eso si puedes darle el músculo o sea dejar la parte pesada a OpenShift y para eso es OpenShift para ayudar a los desarrolladores o que bueno puedes tener un laptop pero ni las empresas más generosas te hacen te rotan el laptop todos los años o cada seis meses ¿no? entonces igual mantenerse al día es más difícil Carlos me encantó esto y nada más estamos corriendo un video me encantó esta presentación en lo personal como te digo me la paso en la parte de OpenShift pero más en la parte de la plataforma más en Kubernetes y me encantó ver toda la aplicación todas las aplicaciones que esto puede tener toda la diversión que sucede en niveles de abstracción más más altos a donde yo generalmente vivo y el poder de OpenShift de saber que provee esta abstracción en distintas arquitecturas y tú como desarrollador puedes sentirte digamos en casa sin importar a dónde cuál es tu target ¿no? cuál es tu destino me encantó y me encanta me hace Scott no lo tiene pero yo sí tengo unos acceso a ciertos clúster OpenShift con unos juguetitos ¿con quién tengo que hablar? quiero hablar con ellos antes de entrar a este stream acabo de tener acceso a un clúster con NVIDIA A100 para trabajar OpenShift en NVIDIA A100 acceso a OpenShift con unos juguetitos muy interesantes mi laptop está caliente solo con este video y todo en verdad lo habilito gracias a OpenShift Builds a mí la verdad este es uno de los features que más me encantan de OpenShift porque hace mi trabajo más fácil y me permite compilar los drivers de estas tarjetas gráficas todos los días y luego simplemente yo entrar a hacer mi trabajo Sí, eso tiene razón Ok, bueno muchísimas gracias por este demo Scott, ¿tienes algunas palabras de ver tu trabajo en el en la selva en el web? verlo en acción y cómo está a mí me encanta ver cómo la gente lo utiliza para distintos casos y sobre todo esta parte de inteligencia artificial y un montón de aplicaciones que esto puede tener sí, gracias Carlos gracias en la 29 de octubre hablando de los próximos episodios también vamos a tener a otro Carlos que sabe en español somos todos Carlos es su nombre otro Carlos otro Carlos otro Carlos es madre este Carlos no es de Colombia pero es de Venezuela que está al lado también y está viviendo en Madrid pero vamos a hablar de Cubanit que también es otra herramienta que él utiliza para poder desplegar OpenShift mucho más seguido y me encanta porque esto es construir cosas para operar mejor en OpenShift y él lo hace con buenas prácticas que ya venían del ecosistema de OpenShift así que está súper inteligente súper interesante y en noviembre vamos a hablar con Ramón él está en Londres pero es español y vamos a hablar sobre OpenShift en OpenShift cómo ha evolucionado en esta plataforma así que vamos a ver en estos próximos capítulos muchísimas gracias bueno gracias gracias